Mi querido, a correr a la estrella, a la estrella Y lo que no queda en el río, a llave a la vela, a llave a la vela Y lo que no queda en el río, a llave a la estrella Y lo que no queda en el río, a llave a la estrella Y lo que no queda en el río, a llave a la estrella ¡Gracias!